Con una gran ceremonia se realizó la clausura de fin de cursos de la Licenciatura en Gestión Turística Generación 2018-2023 de la Facultad de Turismo, que llevó por nombre Dr. Javier Saldaña Almazán. Quisiera que reconociéramos a quien hizo el máximo esfuerzo por que ustedes estén el día de hoy recibiendo todos sus documentos, algunos ya con trabajo, otros que vi que sus princesas acompañaron aquí a recibir sus documentos, pero sin duda aún el acompañamiento de la familia ha sido clave para que todos ustedes puedan estar graduándose el día de hoy. Así que les quisiera pedir, les ruego que se pongan de pie y le dieron aplauso a sus padres. Acompañados por familiares y amigos, los egresados pasaron uno a uno por sus documentos que los acreditan como licenciados en gestión turística por la Universidad Autónoma de Guerrero. La Facultad de Turismo les reconoce a ustedes públicamente el acto en el cual participan. Constituye apenas el inicio de una nueva etapa de su vida. La Facultad de Turismo les reconoce a su vida. La Facultad de Turismo les obliga a enriquecer permanentemente sus conocimientos en la medida en que los presente su integración efectiva a la comunidad. Toda profesión se traduce en una necesidad colectiva Su ejercicio, en consecuencia, se ha recondicionado indefensiblemente a los intereses de la sociedad a la cual se aprendan a servir La Universidad Autónoma de Guerrero y la Facultad de Unismo esperan que, en su desempeño profesional, sabrán llevar con dignidad la ciencia y los principios que la han hecho depositarla y hacer méritos al privilegio de haber recibido una educación superior La máxima casa de estudios se entrega a la sociedad guerrerense profesionistas altamente competitivos para que ayuden en el desarrollo económico y social del Estado que tanto los necesita Con imágenes de Juan Carlos Campuzano informó Reina Martínez para Aguagro TV Noticias